Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Profesionales de la Salud 2012. Hoy vamos a tener un programa casi de ciencia ficción. Vamos a estar hablando de una nueva especialidad, se trata de la bioingeniería y un importante convenio que se ha realizado entre la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Exactas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Enseguida vamos a estar hablando con dos ingenieros que nos van a contar de qué se trata esto y cuáles son las posibilidades concretas para un paciente que le puede brindar la bioingeniería. Vamos a los auspicios y nos metemos de lleno en nuestro programa. Profesionales de la Salud 2012 es una idea de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud y está auspiciado por Banco Hipotecario, Círculo Odontológico de Córdoba, Red Bioquímica, APROSPAMI, integrada por Federación de Bioquímicos de Córdoba, Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y BioRed, Sociedad Anónima, Asociación de Jubilados y Pensionados de Profesionales de la Salud, Chexa, Automotores Chevrolet, Banco Provincia Seguros, Tagle, Automotores, Renault, Mercapital, Sociedad de Bolsa y Sancor Seguros. La bioética surge por tanto como un intento de establecer un puente entre ciencia experimental y las humanidades. De ella se espera una formulación de principios que permita afrontar con responsabilidad las posibilidades enormes, impensable hace solo unos años, que hoy nos ofrece la tecnología. La bioética afronta problemas nuevos, pero cuenta con los mismos medios de siempre para resolverlos. El uso juicioso de la razón y la luz de los valores y principios coherentes con la específica forma de ser del hombre. Seguimos en Profesionales de la Salud, estamos con la doctora María Inés Villalonga, que es médica nefróloga, es magíster en bioética y es docente del programa de educación permanente de bioética de la UNESCO. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla. Estuvimos hablando algo recién con el doctor Moretti y nos quedaron algunos temas, quedaron muchos temas. Pero en relación a lo que es la bioética clínica y social, dijimos, la doctora es la que sabe de esto. Bueno, hace un poquito nomás. Sí, es importante que quede la noción de que si bien la bioética pudo haber sido tomada en una época como algo que transcurría solamente dentro de los muros del hospital. Hoy sabemos que la bioética trasciende esa frontera. La bioética se infiltra por los intersticios de la realidad. ¿Por qué? Porque la bioética es, en definitiva, la reflexión racional sobre los juicios morales que hacen a la vida humana. Entonces, esa es la bioética que nosotros necesitamos para este continente latinoamericano. ¿Y por qué social? Social porque la bioética también, desde este aspecto, infiltrándose en los intersticios de la realidad, se tiene que hacer cargo de la injusticia, de la marginación que vive nuestra sociedad. Ah, eso yo le iba a preguntar. Entonces, esa es la bioética que nosotros hoy necesitamos. Cuando alguien nos está escuchando acá, digamos, ¿para qué le sirve a la gente esto? Usted un poco lo ha respondido. Claro, y en definitiva, entonces, desde esta perspectiva, la bioética se torna en multidisciplinaria porque necesitamos miradas de sociólogos, historiadores, geólogos, antropólogos, médicos, odontos, es decir, muchas, muchas disciplinas. Y es además interdisciplinaria. Entonces, de todo esto, nosotros podemos hacer una nueva disciplina que se nutre de muchas otras y se retroalimentan entre todas. Eso es lo que desde la red bioética UNESCO nosotros queremos dejar como mensaje de cuál es nuestra visión de la bioética porque tiene un cometido dentro de la región latinoamericana. ¿Hay alguna diferencia entre los médicos, los que estamos en el tema de salud, que somos más viejos, con los más jóvenes, en cuanto a cómo incorporamos estas nuevas líneas? He tenido la oportunidad de, durante un tiempo tanto acotado, pero bueno, tuve la oportunidad de dirigir algunos cursos para residentes de la provincia de Córdoba en relación con los temas de bioética, tanto de bioética clínica y social como de la investigación. y conociendo además, por el trabajo que vengo realizando, las posiciones de médicos o profesionales de la salud de más edad, veo que los profesionales de más edad es como que tienen una reflexión a esta altura de los acontecimientos y de la vida, de su trabajo también, con sus experiencias, que tienen una mirada un tanto más reflexiva que aquella que tienen los más jóvenes que quieren hacer, quieren hacer y poner todo para lograr objetivos como prolongar una vida. En cambio, hay otro tipo de reflexión que hace a lo que es la calidad de vida, por ejemplo, que muchas veces no es tomado en cuenta en estas decisiones. Eso es lo que por el momento le puedo decir de haber analizado... No, me deja más tranquilo, porque nos vamos poniendo viejos y alguna ventaja vamos teniendo. Sí. Doctora, nosotros vamos a charlar ahora en el próximo bloque con gente que ha estado trabajando en el tema de muerte digna, voluntad anticipada. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, tuve ocasión de realizar una encuesta poblacional sobre 612 personas entrevistadas que pertenecían tanto a la ciudad de Córdoba como al interior de la provincia, preguntándoles sobre su disposición y su posición ante el tema de las directivas anticipadas. Esta encuesta, que fue realizada por miembros de los comités de bioética de la provincia de Córdoba, nos reveló que, si bien al inicio de la encuesta el 70% de las personas confesaba que nunca había hablado previamente de directivas anticipadas, al finalizar la encuesta el 70% dijo que estaría en condiciones y estaría dispuesto a dejar de alguna forma asentado cómo sería la forma en que quiere vivir los últimos momentos de su vida. Aprendimos con esta encuesta que en realidad las personas sabemos que la vida y la muerte como eros y tánatos se envuelven en un abrazo y que la muerte es también parte de la vida y por lo tanto, así como vivimos, así queremos morir. Eso nos enseñó esta encuesta. Muchas gracias doctora. Ustedes vieron, yo dije que la doctora hablaba lindo. Realmente habla lindo. Y a mí me quedó una cosa que ella dijo. Cómo la gente quiere vivir los últimos días de su vida, no como quiere morir. Muchas gracias doctora. La ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de los principios y técnicas al campo de la medicina. Se dedica al diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías sanitarias, tales como los equipos médicos, las prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico, imaginología médica y de terapia. También interviene en la gestión o administración de los recursos técnicos ligados a un sistema de hospitales. El cultivo de tejidos, lo mismo que la producción de determinados fármacos, suele considerarse parte de la bioingeniería. Aquí en Córdoba, se cursa en las universidades de ingeniería y medicina en forma integrada. Bueno, seguimos en Profesionales de la Salud. Estamos con el ingeniero Ricardo Taborda, que es director de la Escuela de Ingeniería Biomédica. Ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es nuestro. Para que nos explique un poco qué es esto de ingeniería biomédica. Bueno, gracias por la oportunidad de explicarlo. La ingeniería biomédica es relativamente nueva en nuestro medio. En realidad existe en el mundo y en el país de hace bastante. La primera carrera de grado en el país empezó en la provincia de Entre Ríos y ya tuvo graduados en el año 92. Desde entonces son seis en total, en Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, San Juan y nosotros. La ingeniería biomédica en Córdoba es la más reciente. Comenzó en el año 2004 y tuvo sus primeros graduados en el 2009. Es un esfuerzo conjunto, lo cual la hace novedosa, entre la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Exactas, porque nace su concepción, tanto política como fundamental, de la interdisciplina. O sea, de la voluntad de trabajar juntos. Es la única carrera de grado de la Universidad Nacional de Córdoba con un diploma con la firma de dos decanos. Eso no es casualidad, sino que el ingeniero biomédico es un ingeniero que trabaja en equipo junto con médicos. Se ocupa de todas las tecnologías vinculadas a la salud. Sea esto gestión, materiales, electrónica, prótesis, en fin. ¿En dónde se realiza esta carrera? ¿En qué espacio físico se desarrollan los profesionales? Parte de nuestra voluntad de la interdisciplina, en realidad, es parte en el edificio de Ciencias Exactas, Universitaria, donde están las carreras de Ingeniería, y parte dentro de la Facultad de Medicina. Concretamente, hay todo un espacio dentro del Hospital de Clínic, que se llama Laboratorio de Prácticas Biomédicas. Y la tercera pata es que cualquier carrera de Ingeniería de esta y de otras disciplinas en el país tiene que hacer una práctica profesional supervisada, por la cual tiene que pasar un tiempo dentro de una empresa o institución. Nuestros alumnos, aproximadamente el 70% lo hacen en el ámbito hospitalario, tanto de la provincia, de la municipalidad, como del ámbito privado. ¿El ingreso a esta facultad es con el secundario, como en cualquier otra carrera? Es como cualquier carrera universitaria, tiene que tener un secundario completo, cualquier secundaria, y tener un ciclo de nivelación, como cualquier otra carrera. Bueno, digamos, ¿existe también, muy pronto a lo mejor para preguntar esto, ¿existe algún posgrado donde participen ya profesionales, tanto como ingenieros, como médicos? Bueno, existe una importante oferta de posgrado en todo el país. En nuestro medio, al ser la carrera relativamente joven, no cuenta con posgrados propios, pero, por ejemplo, hay una maestría en imágenes que se hace en conjunto con FAMAF, o Facultad de Astronomía, Matemática y Física, que tiene la disciplina de imágenes médicas. Y, en particular, sí tenemos un proyecto muy caro a nosotros. Ustedes sabrán que hace aproximadamente 15 días se firmó una carta de intención, un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública de la provincia, la mano del doctor Simón, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de Física Natural, Ingeniero Tabela, por el cual se compromete mutuamente la provincia a crear un sistema de residencias en ingeniería clínica, que es una especialidad, y la universidad va a desarrollar la especialidad, o sea, el posgrado de especialista en ingeniería clínica, que es aquella parte, la ingeniería biomédica, dedicada exclusivamente a la tecnología presente en el ámbito hospitalario, la gestión de tecnología. Le dejo una pregunta, pero me lo voy a contestar en el próximo bloque. A la gente, al común de la gente, ¿para qué le sirve tener bioingeniero? No ahora, en el próximo bloque. Ya venimos. Seguimos en Profesionales de Salud, estamos con el ingeniero Ricardo Taborda, hablando sobre bioingeniería. Había quedado planteada una pregunta en el bloque anterior, ¿para qué le sirve a la gente que existe? ¿Para qué le sirve a la gente? Bueno, una de las formas de miedo más difíciles es el miedo a lo desconocido. El ingeniero, en términos prácticos, es el muchacho que sabe. Es el que sabe qué tecnología se debe comprar, es el que sabe operar la tecnología, es el que sabe instalar, es el que sabe, si se subcontrata, verificar eso. ¿Y qué tipo de tecnología? A veces la gente, el público, no identifica cuántas tecnologías hay inmersas en salud. Desde un inocente electro descartable hasta una prótesis, tienen que ser biocompatibles. Entonces, ¿quién estudia y desarrolla las posibilidades de compatibilidad? ¿Se trata de desarrollo de prótesis? ¿Se trata de equipamiento electrónico de uso en medicina? ¿Se trata de gestión? O sea, a la hora de adquirir una tecnología de peso para una institución, ¿quién es el que está en mejores condiciones para organizar esa compra, esa licitación, la instalación y posterior control de qué se hace y cómo se opera ese equipo? Para darle una idea de qué clase de cosas puede hacer un ingeniero. Una disciplina muy importante entre nosotros es lo que se llama ingeniería en rehabilitación. O sea, todas las tecnologías para compensar en todo o en parte problemas de discapacidad. Nosotros hemos aparecido en los medios con proyectos de grado hechos por alumnos, en el cual, por ejemplo, una persona que ha perdido movilidad, lo que nosotros llamamos ingeniería en rehabilitación, puede llegar a controlar un brazo o hasta un medio de movilidad con una silla solo con señales sacadas de cualquier músculo, por ejemplo, de un ojo. Entonces, eso podría restituir a las personas, no solo a mejores condiciones de vida, sino a capacidad de inserción laboral. Un ejemplo de algo que a veces es poco conocido, una inocente rótula, cuando se hace una cirugía para insertar una rótula, el cirujano y el ortopedista se encuentran con que tienen que traer cajones de todos los modelos y tamaños para ver cuando esté el pobre paciente expuesto cuál es la mejor que se adapta en el momento de arreglarla. Bueno, nosotros podemos, por ejemplo, con información de imágenes, de rayos X y tomografía, procesar eso en 3D, en una computadora, y crear los moldes y la prótesis a medida, cosa que cuando se haga la cirugía pueden insertar. Bueno, dicho en términos prácticos, si nosotros tenemos éxito en el mundo de los materiales, Córdoba va a pasar de ser autopartista o homopartista, hacer repuestos de humanos. Bueno, y el futuro de eso es no sólo trabajar con materiales inanimados, sino eventualmente trabajar con tejidos vivos, lo que se conoce como ingeniería de tejidos, que es una de las direcciones de futuro de la ingeniería biomédica. Es sumamente interesante esto y tiene mucho que ver casi con cuestiones cibernéticas. Uno habla de estas cosas y se imagina a una persona con una cantidad de elementos en donde tienen que ver ustedes. Mientras usted conversaba recién, yo pensaba, hay un diputado que tiene un problema de cuadriplejía y se maneja con una computadora similar a lo que usted me relataba. ¿Esto también se puede hacer? Podemos hacer, no voy a ser presuntoso en decir que podemos hacer de todo, pero algo de eso hay. El límite hoy en día es la imaginación. Para darle una idea, en este momento se está trabajando bastante, es una disciplina muy madura en la que se conoce interfase cerebro-computadora. Es posible no sólo que las personas utilicen señales musculares, como les decía, un ojo, una oreja, sino que es posible procesar las señales eléctricas del cerebro, del electroencefalograma, para manejar una computadora y eventualmente con eso cualquier cosa, es decir, en pocas palabras, vamos a llegar a poder pensar que queremos hacer algo y lograr que eso suceda. Ingeniero Taborda, muchísimas gracias por haber tratado de esclarecer esto, que sin ninguna duda, a mí me quedan redundantemente muchas dudas, y creo que vamos a tratar de tener otros programas para que podamos esclarecer esto y para que ustedes puedan difundirlo. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias a usted por la oportunidad de hacer difusión. El 24 de junio pasado se desarrolló la bicicleteada organizada por el área de recreación de Nuestra Caja. Concurrieron muchas familias en una participación amena y distendida. Tomaron parte ciclistas amateurs adultos y niños, y también profesionales. El grupo de Mountain Bike Águilas, hamburguesada, música en vivo, un humorista y un mago, Castillo Inclable para los más chicos. Auspiciaron el encuentro, Omar Dental, Obra Social Luis Pastor, Ortodent y Bicicletas Enrique. La asistencia médica de urgencias, a la odontóloga Liliana Gómez, coordinadora de CPSPS, y al licenciado Gruta Tauría, presidente del Centro de Quinesiólogos Jubilados. El encuentro fue a beneficio del cotolengo Don Orione, reuniendo alimentos no perecederos. Agradecemos a Luis Barrera, coordinador del Grupo Águilas. A los odontólogos, Jorge Díaz, Octavio Piccioni, y a Nicolás Roseló. A los bici policías de la provincia, odontóloga Silvia Rataliendo, del Círculo Odontológico de Córdoba, licenciada en Trabajo Social, Carla Gaitieri. Terminamos con sorteos de premios, y entrega de medallas, a participantes destacados. Seguimos en Profesionales de la Salud, estamos con el ingeniero Diego Beltramone, subdirector del Departamento de Bioingeniería. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo le va? Bueno, algunas cosas hemos estado conversando sobre esto, esto que para nosotros es nuevo, de la bioingeniería, y queríamos ver qué relación tiene la bioingeniería con la rehabilitación en salud. Bien, por ahí una aclaración, yo, si bien soy subdirector del Departamento de Bioingeniería, estoy a cargo de una de las áreas, como dice el ingeniero Tabor, de la área estratégica, de Ingeniería en Rehabilitación. Esto es un área que es la tecnología o la ingeniería aplicada para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad, en general. Por ejemplo, ¿qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué aplicación? Claro, un paciente que tiene hoy una discapacidad, ¿usted podría beneficiarse con esto? Sí. Por ahí hay una cuestión que es muy importante, es pensar qué tipo de discapacidad y qué características tiene esa persona en cuanto a necesidades y a posibilidades. O sea, acá hay una cuestión central que es que la ingeniería en rehabilitación no es un área solamente técnica, sino que es posiblemente una de las áreas más interdisciplinarias. O sea, acá están vinculadas personas sí del área de electrónica, mecánica, materiales, kinesiología, fonoaudiología, el área de educación, el área médica. O sea, es muy amplia. Entonces, si tenemos que ver a una persona en particular, habría que ver cuáles son sus necesidades. Sus necesidades son poder comunicarse, poder accionar algún dispositivo, utilizar una computadora para fines laborales, poder desplazarse y ver si la tecnología es quizá la herramienta adecuada para esta persona. Hay otros casos en los cuales incluso hasta lo recomendamos utilizar tecnología que se usa puntualmente en la parte de rehabilitación, primero. Claro. En esto, o sea que es una acción que está, digamos, lo que nosotros teníamos como convencional, que íbamos al fisioterapeuta o al quinesiólogo para determinadas rehabilitaciones, hoy le podemos agregar aparatos. Claro. Lo que pasa es que hay una cosa que por ahí yo voy a desmitificar un miedo que siempre se da. Los quinesiólogos o fonoaudiólogos tienen pavor de que la tecnología lo suplante. Esa es una cosa que siempre está subyacente. ¿Qué pasa? Nosotros venimos a sumar desde la ingeniería en rehabilitación tecnología para mejorar calidad de vida de la persona en situación de discapacidad y el equipo? El equipo terapéutico me refiero. Entonces, nunca nosotros podemos trabajar en contra del equipo terapéutico. Son aliados nuestros y son en última instancia con quienes nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida del paciente, del usuario. Yo más o menos me imagino sobre qué se puede trabajar, pero la gente que nos está viendo, por ejemplo, si le tenemos que dar un ejemplo sobre qué se podrían desarrollar estas técnicas. Bien. Pensando en aplicaciones, un tema que se da todos los días, el tema de comunicación, aumentativo, alternativo, se llama, que una persona por medios convencionales, que es el habla, no puede comunicarse, se puede comunicar por otra forma. Un ejemplo típico es una computadora. Entonces, la computadora hoy es una herramienta muy flexible, muy potente, a la hora de que yo con, por ejemplo, pocos movimientos voluntarios o incluso un solo movimiento voluntario, pueda utilizar la computadora y que la computadora exprese lo que yo quiero decir, ¿sí? Y que sea de una forma unívoca. ¿Qué pasa? Generalmente pasa que una persona habla o se quiere comunicar y están los familiares que le tratan de interpretar qué es lo que quiere decir. En algunos casos es posible, pero en algunos casos si la persona no la conoce, no puede expresarse con la coincidente, digamos, la persona tiene una frustración y la misma familia es bastante fuerte ese tema de la comunicación. Y a nivel privado, de iniciativa privada, ¿esto está más o menos desarrollado en nuestro país? Sí está desarrollado, pero son algunos casos muy puntuales. No hay grandes adelantos en el sentido de cantidad de gente que se está desarrollando. Sí se está desarrollando a nivel puntual. De hecho, yo trabajo a nivel privado con el tema como un equipo interdisciplinario. ¿Y cuánto tiempo nos podría llevar, no es fácil hacer futurología, pero cuánto tiempo nos podría llevar desde la iniciación de esta nueva carrera poder tener cosas palpables? No, de inmediato. De hecho, ya se están surgiendo herramientas. Por ejemplo, hay dos alumnos que de hecho mañana mismo presentan su trabajo final, su tesis, que es un exoesqueleto, que es un dispositivo que rodea un brazo que censa las señales musculares de otra parte del cuerpo y una persona que tenga una hemiplegia, por ejemplo, este brazo le permite manejar el brazo afectado como si tuviera el brazo sano. ¿Sí? Entonces, este dispositivo fue hecho hoy en Córdoba, de hecho. Bueno, realmente uno queda asombrado con estas cosas. creo que el tema no se agota, falta muchísimo. A mí me quedan un montón de dudas, me imagino que del otro lado de la pantalla deben tener más dudas, no sé, o por lo menos las mismas. O sea que tanto a usted, del tramone, como al ingeniero Taborda, los vamos a volver a invitar a nuestro programa porque queremos, más allá de lo que la gente debe querer que se les esclarezca, yo quiero esclarecer un montón de cosas. Con muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, estamos terminando con nuestro programa, espero que les haya gustado, espero que esto que nos comentaban los ingenieros sobre bioingeniería a corto plazo sea una realidad en nuestro medio y que no tengamos que recurrir, como muchas veces sucede, a otros países centrales para conseguir estos elementos. Que pase un lindo fin de semana, haga algo por su salud, salga, camine, y diviértase en familia. Hasta el sábado que viene. Profesionales de la Salud 2012 es una idea de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud y está auspiciado por Banco Hipotecario, Círculo Odontológico de Córdoba, Red Bioquímica, APROS PAMI, integrada por Federación de Bioquímicos de Córdoba, Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y BioRed, Sociedad Anónima, Asociación de Jubilados y Pensionados de Profesionales de la Salud, Chexa, Automotores Chevrolet, Banco Provincia Seguros, Tagle, Automotores Renoj, Mercapital, Sociedad de Bolsa y Sancor Seguros.